Bueno y atención amigos porque esta información es importante que están presentando medios eslavos. Anton Elisarov podría convertirse en el nuevo director de las PMC Wagner luego de lo ocurrido con Evgeny Prigozhin en Berlusia cuando su avión cayó y dejó a 10 tripulantes incluyendo a sus pilotos que hasta la hora no se han esclarecido las causas reales del accidente. Según informes que no son confirmados dice el medio eslavos.com Anton Elisarov conocido por el distintivo de la llamada LOTOS se ha convertido en el nuevo director de la empresa privada militar Wagner Group. Este alto comandante es una de las figuras clave en la estructura de la compañía y aparentemente el nombramiento podría marcar una nueva etapa en las actividades del grupo de asalto ruso. La información es de particular contexto e importancia dado los recientes acontecimientos relacionados con la familia del fundador de la PMC Denis Prigozhin. Los rumores sobre la posible salida de la familia de Rusia y el control sobre los movimientos de sus asociados más cercanos aumentan la mística de la situación en torno a una de las empresas militares privadas más famosas incontrovertidas del mundo. Si se confirma la información sobre el nombramiento de Elisarov podría significar una serie de cambios estratégicos en el trabajo del grupo Wagner según el analista de este diario militar. Se habla que en primer lugar el nuevo líder podría revisar las tácticas y la estrategia de la empresa lo que podría afectar la naturaleza de las operaciones. En segundo lugar los cambios el liderazgo siempre afecta el clima de todo el equipo y en este caso podría conducir a fortalecimiento o por el contrario a discusiones dentro de la misma organización. Sin embargo recuerdan que hay sin embargo es de recordar que no hay información oficial hasta la hora que estamos grabando el video. Dada la naturaleza cerrada y la sensible actividad por la cual asume el grupo Wagner es probable que no se produzcan declaraciones en las próximas horas pero es la información que están detallando los editores del diario avia.pro. Según el ministerio de la defensa de Rusia se conocen de ataques de las fuerzas ucranianas en la zona de Belgorod con municiones de racimo según lo está dando a conocer la cartera castrense de Rusia. Y ojo al dato que da a conocer este ministerio porque se habla que en las últimas acciones del ejército ruso habrían eliminado a más de 700 unidades militares así como puesto fuera de servicio a decenas de piezas de artillería pesada y han informado de rechazos múltiples con arremetidas ucranianas en las zonas de Donetsk y Zaporilla. Según la CNN mucha atención dicen aunque afirman que crecen los indicios de que las fuerzas ucranianas penetraron las defensas rusas a lo largo de la parte de la línea del frente sur en la región de Zaporilla y que estarían ampliando una brecha hacia la estratégica ciudad de Tokmak al mismo tiempo que intensifican las arremetidas contra la Crimea ocupada por Rusia. En las últimas horas se sabe que el estado mayor ucraniano declaró este viernes que se habría logrado nuevos éxitos en dos zonas hacia la localidad de Novopropika al este y en dirección a otro pequeño asentamiento en Ocheretubate. Es lo que está señalando el ministerio de la defensa de Ucrania. Avanzamos con más información dos aviones de entrenamiento de combate L-39 según la información que estamos extrayendo del diario Avia.pro hablan que dos aviones de entrenamiento de combate L-39 se estrellaron en Ucrania según la información del diario Slavo Avia.pro. Dice que el día 25 de agosto del 2023 dos aeronaves de entrenamiento de combate L-39 chocaron en la región de Sitomir durante una misión de combate. Los tres pilotos lamentablemente perdieron la vida. Entre ellos se encontraba un conocido piloto de la brigada número 40 de aviación táctica conocido por el distintivo de la llamada Huist. Según los diarios militares dicen que dos casas MiG-29 sin embargo de momento no ha aparecido información aclaratoria por parte de las fuerzas armadas de Ucrania. Sin embargo, según los editores dicen que hablan de aviones de entrenamiento de combate que recientemente fueron trasladados a Kiev para entrenar a nuevos pilotos. Las circunstancias del incidente no se revelan, sin embargo la pérdida incluso de los aviones de entrenamiento de combate podría reducir seriamente la producción de medios para el entrenamiento de pilotos de la Fuerza Aérea de Ucrania. Especialmente porque los aviones se usaban para atacar la línea del frente del ejército ruso, expresan los editores del diario Avia.pro. En las últimas horas vuelve a pronunciarse el viceconsejero de seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, que siempre pone la llaga en los dedos. Ha dicho en las últimas horas que la alianza empuja a todos a una posible tercera guerra mundial, ignorando las señales de Moscú. El jefe adjunto del Consejo de Seguridad de la Federación comentó la tesis de que la dura reacción de Rusia a la agresión de Georgia en 2008 debería haber sido una señal clara para el norte y los países aliados sobre la necesidad de prestar atenciones a las preocupaciones de Moscú. Este 26 de agosto el diario TAS publica esta información referente a las declaraciones que ha expresado el vicepresidente del Consejo de Seguridad a TAS y al medio RT, donde ha dicho que los oponentes de Rusia en Occidente estarían empujando a todos a un conflicto planetario, ignorando las señales de Moscú, dijo el funcionario. Cito lo que habría dicho en las últimas horas, francamente hubiera sido mejor si las hubieran escuchado las señales. En cualquier caso, el mundo no tendría que enfrentarse a la amenaza de una tercera guerra mundial. De hecho, aquí es donde nuestros oponentes están presionando activamente, dijo comentando la idea de la dura respuesta de Rusia a la agresión de Georgia en 2008. Debería haber servido como una fuente de señal para Estados Unidos y sus aliados de la ONU sobre la necesidad de escuchar las preocupaciones de Moscú. Sin embargo, no escucharon nuestras señales, enfatizó Medvedev. Asimismo, en esta misma entrevista, el viceconsejero de seguridad ha dicho que mientras desde sus líneas adversarias en el norte siguen alentando la situación desde el otro lado del Atlántico, Moscú se verá obligada a defenderse para resguardar su integridad territorial, asegurando que la situación actual es algo existencial para Rusia, aduciendo el expresidente de Rusia que los más beneficiados son los oponentes del norte y sus industrias militares y que los que pierden son los estados de la zona euro. Y afirma que el mundo entero está en vivo. Medvedev dice que si se considera la situación, se puede estar mirando hacia un conflicto en escala planetario, un conflicto existencial para todo el planeta. Son las declaraciones que ha expresado en las últimas horas el expresidente de Rusia. Bueno, y muchísima atención porque en las últimas horas hubo enfado o malestar por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron con respecto a la acción diplomática por la que optó la nueva junta militar que está a cargo del país de Níger, que expulsaron al embajador de Francia y pues esta fue la reacción por parte del presidente francés que rechazó la expulsión de su embajador en Níger. París tomó la nota de la petición hecha por su embajador en Níger para abandonar el país considerando que los jefes militares del país africano no tienen autoridad para tomar estas decisiones, informó la agencia AP Emmanuel Macron citando el Ministerio de Asuntos Exteriores. Los golpistas no tienen la autoridad para hacer esta solicitud. La aprobación del embajador proviene únicamente de las autoridades legítimas elegidas de Níger. Estamos evaluando constantemente la seguridad y condiciones operativas de la embajada, señalaron las autoridades de la nación europea. Horas antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Níger decidió privar al embajador francés Sylvain It de Placet y pedirle que abandone el país en un plazo de 48 horas. El pasado 9 de agosto, militares franceses arremetieron contra la Guardia Nacional de Níger y volaron el espacio aéreo, informó la junta militar de esta nación. A partir de este momento, las autoridades nigerinas dieron instrucciones de elevar el nivel de alerta. La acción ocurre después de que varios países vecinos advirtieran con una inminente inyección militar. El pasado 26 de julio, un grupo de oficiales de las Fuerzas de Seguridad de Defensa de Níger, integrados con el CNSP, proclamaron la destitución del presidente Basón, alegando el continuo deterioro de la situación de seguridad y la mala gobernanza económica y social. Luego, el general rebelde Omar Abu Dharmani Siani encabezó la nueva junta y asumió las funciones y atribuciones del jefe de Estado y del representante legal de Níger a nivel internacional.